Ya lo van a escuchar ustedes mismos. Bueno, zafamos en el mes de septiembre, en cuanto a los aumentos de la electricidad que habían sido anunciados. Vamos a hablar con el ex secretario de Energía de la Nación, Emilio Apud. Entiendo que viene de un pronunciado viaje y ha llegado en el mejor de los momentos como para explicarnos qué es lo que está pasando con esta demora de la aplicación de los aumentos que hubo de tarifas que para muchos no son los que deberían haber sido, pero para los usuarios son tremendos realmente. ¿Qué tal? Apud, Ponce de León los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Si me puede corregir el retorno porque me escucho más yo que a usted. Bueno, le bajamos el retorno. ¿Nos puede explicar qué es lo que está pasando con esto que por ahora lo miramos con mucha atención y con goce de haber zafado por lo menos en el aumento de septiembre? Sí, aparentemente es para luz, está confirmado, para electricidad y el segmento residencial que se correría para a partir del primero de octubre y no del primero de septiembre. El aumento del primer tramo. Si se pone septiembre, entonces ahí vienen las mediciones del invierno, de agosto y de julio y que se consumen los sectores residenciales entre 6 y 7 veces más volumen que en el verano. Si a eso encima se le aumenta, bueno, la gente va a sentirlo mucho más fuerte. Pero por ahora es la electricidad y obedece este atraso porque, bueno, hay resoluciones que modelan todo esto y que las emite la Secretaría de Energía, el ENRE, el ENARGAS también, y que preveían en todos los casos aumentos retroactivos. Y eso iba a hacer que fuera muy vulnerable a los reclamos en la justicia y la justicia iba a hacer lugar a eso porque no se pueden hacer retroactivamente. Otro motivo del atraso es que, bueno, hay gente que no es de los más brillantes, digamos, en las fases administrativas. Ha habido un atraso en la elaboración de los padrones para establecer a qué categoría pertenece cada usuario y ese padrón no fue entregado en tiempo y forma a las empresas para que hagan las facturas. Y por último, otro elemento que también hizo que fue causante esta postergación es el político porque se sospecha que hay entre 5 y 6% de los usuarios en el Gran Buenos Aires que es que no se han inscrito en el registro este para demostrar que no son pasibles del aumento. Y eso va a hacer que de ese 5% que son miles y miles de personas, sobre todo en una zona políticamente bastante compleja, fueran a recibir facturas que no las iban a poder pagar directamente porque hay gente que tiene un ingreso muy bajo, pero al no haber presentado el formulario le iba a caer todo el aumento. Entonces, esos ajustes que, bueno, por impericia o por lo que sea, no se hicieron, fueron motivo de esta postergación que al fisco le van a significar entre 80 y 100 millones de dólares aproximadamente y para el gas va a ser mucho más si se llega a implementar. Así que ese es un poco el panorama que arrancaría entonces este proceso de actualización que yo creo que es necesario, terminaría en febrero o marzo, pero que va a estar completamente en vano si no mantienen una actualización periódica por inflación. Correcto. Es decir, los aumentos se producen, pero la inflación licúa a los mismos, digamos, en algún momento. Por ley está el coeficiente de variación salarial, que es un coeficiente que se aplica trimestralmente para ajustar la tarifa, que lo hizo este gobierno y, bueno, fenómeno, vamos a ver si se animan a aplicarlo en un año electoral. Sobre este punto, una última pregunta y después lo llevo a otro para finalizar. ¿Se les complican en este sentido algunas cosas al ministro Massa, teniendo en cuenta que él ya calculaba pagar menos subsidios a la electricidad desde septiembre? Sí, pero dentro de lo que es el déficit fiscal, 80, 100 millones de dólares, es poco. Bueno, por último, estuvo Massa en los Estados Unidos, además de tener reuniones vinculadas a toda la problemática de la deuda y de sus reuniones con el FMI, la Reserva Federal y demás, también tuvo reuniones con Chevron, ¿no? Ha ido de visita a la zona más tradicional del petróleo norteamericano, ha vuelto y posteriormente estuvo el presidente en el mismo lugar. ¿Qué cree usted que están haciendo con Vaca Muerta? Estamos hablando de las relaciones entre el gobierno argentino, la empresa Chevron, entre otras, y esto que es a todas luces un verdadero emporio que todavía no ha sido explotado debidamente. Sí, pueden ir las veces que quiera Massa y el gobierno y la cámpora, etc. En Estados Unidos y en el mundo saben bien que es Vaca Muerta y qué es lo que hay que hacer para ponerla en valor, ¿no? Que no es precisamente lo que está haciendo el gobierno. Así que no, me parece que es una cosa completamente superflua lo de estos viajes. Ahora, Vaca Muerta está ahí, lo único que hace falta es dinero para sacarla. No es como el petróleo convencional que hay que explorar, o es decir, hay, si hay... Ahí el recurso, el transforma en reserva cuando dice tengo 10 mil millones de dólares para sacarlo, porque está ahí, se puede sacar, ¿no? Bien. Y yo creo que sigue siendo una esperanza para la Argentina, para que juegue, digamos, dentro de los principales mercados mundiales, sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania, que ha hecho que el mapa del movimiento de los hidrocarburos cambie sustancialmente. Es decir, Rusia va a tener que buscar nuevos mercados que reemplacen al europeo, supongo que será China o la India, y Europa va a tener que buscar nuevos proveedores que reemplacen a Rusia, ¿sí? Y no puede ser Estados Unidos solo, y ya se están alineando Catar, que tiene petróleo convencional de sobra, y gas también a Australia y, bueno, y otros países. Y nosotros estamos perdiendo tiempo y perdiendo posibilidades de entrar en esos mercados. Por eso digo, el próximo gobierno tiene que venir con una política muy, muy precisa de seducir, de atraer a los capitales para invertir en vacaciones. ¿Y qué necesitamos para atraerlos? Bueno, seguridad jurídica, permanencia, permanencia y que nos crean que las reglas de juego que se firman en estos contratos duren por 20 o 30 años, ¿sí? Porque acá el problema es que supongamos que viene el más encumbrado de los gobiernos el año que viene. ¿Cómo a un inversor le podemos hacer creer que lo que dice ese gobierno, después de cuatro años que va a venir otro gobierno, se va a mantener, ¿no? Es decir, hay que generar lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Paraguay. Pueden cambiar los gobiernos, pero se mantienen las reglas de juego. Y eso es fundamental para que vengan los capitales. En cuanto a Chevron, que lo mencionó, Chevron es una de las principales empresas del mundo. De hecho, hasta Biden ha hablado con Maduro para que vuelva a trabajar Chevron en Venezuela y Chevron fue la única que se asoció a la YPF estatizada en el año 2012 para empezar a producir en Vaca Muerta. Así que me parece bien todo lo que se signifique atraer. Porque si está un Chevron y está un Total o tal, qué sé yo, ExxonMobil, bueno, eso ya a futuros inversores va a decir, bueno, si están estos, una de esas juega alguna ficha en la Argentina. Emilio Pud, en Cadena 94.5. A Pud que siga usted muy bien. Buena jornada y gracias, como siempre, por su gentileza. Un gusto, que lo haya bien. Gracias.